Para olvidar Para extrañarte Me sobran los motivos Para sentirme vivo Necesito de ti Para olvidarte Me falta voluntad Me duele tanto recordarte No me acostumbro a que no estás Y estuve pensando si el intento es en vano Porque me aferro al olvido Si nunca va a llegar Mejor te busco y te digo Que regreses conmigo Que sin ti no puedo estar Y es que me hace tardar falta tu abrigo Y el brillo de tus ojos para sentirme vivo La luz de tu mirada para no tropezar Y el aliento de tus ciertas palabras para ya no llorar Y es que lo más hermoso de mi vida ha sido contigo Te amo tanto, tanto por eso no te olvido Si he fallado alguna vez ahora te pido perdón Soy un hombre arrepentido Regresa por favor Si para olvidarte me falta media vida Y para extrañarte me sobran los motivos Si soy tuyo un cuerpo y alma y tu eres solo mía Perdona mis errores Regresa devuélveme la vida Y estuve pensando en mi vida Si el intento es en vano Porque me aferro al olvido Si nunca va a llegar Mejor te busco y te digo Que regreses Que sin ti no puedo estar Y es que me hace tardar falta tu abrigo Y el brillo de tus ojos para sentirme vivo La luz de tu mirada para no tropezar Y el aliento de tus ciertas palabras para ya no llorar Y es que lo más hermoso de mi vida ha sido contigo Te amo tanto, tanto por eso no te olvido Si he fallado alguna vez ahora te pido perdón Soy un hombre arrepentido Regresa por favor Si para olvidarte me falta media vida Y para extrañarte me sobran los motivos Si soy tuyo un cuerpo y alma y tu eres solo mía Perdona mis errores Regresa devuélveme la vida Regresa por favor 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 Regresa por favor